Arrancó la vacunación sin turno previo, ¿no? Para las personas de mayores de 18 años. Estamos con esta información de lo que está pasando en este momento con nuestro compañero, con Julio Kloppenburg, que nos está llamando. Julio, vamos con vos. Bien, muchísimas gracias. Estamos ubicados en el Estadio Orfeo, donde se ha instalado, por supuesto, ustedes ya saben, uno de los más importantes vacunatorios. Aquí se está iniciando esta experiencia de vacunar a las personas mayores de 18 años sin turno previo. Los mismos coordinadores hace un rato nos estaban comentando que están avanzando sobre diversas poblaciones o franjas etarias que permiten, por supuesto, ampliar el nivel de vacunación. ¿Qué es lo que nos han dicho hasta el momento? Este es el lugar de ingreso donde ya está mucha gente, por supuesto, comenzando a ingresar. Mayores de 18 años que no tengan ninguna dosis, se les va a colocar aquí en el Orfeo la primera dosis de Sputnik V. Primera dosis. Pero también ha quedado perfectamente claro, de acuerdo a lo que nos decían, que también se va a vacunar sin turno, aquellas personas que habían sido convocadas en algún momento con algún turno lo perdieron, lo perdieron al turno, y a ellos sí se les va a permitir la colocación de las vacunas AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik. Es decir, primer turno para aquellos que no han tenido ninguna convocatoria y son mayores de 18 años, y posteriormente también aquellas personas que alguna vez fueron convocados y no acudieron a partir del turno que les habían otorgado. Ya vamos a hablar de las mujeres embarazadas. Le vamos a preguntar, señora, buen día, ¿qué vacuna viene a buscar? La segunda dosis. ¿Viene turno? Sí. Con turno ingresa, entonces, vale la pena recordar que también, más allá de ser personas mayores de 18 años sin turno, lo mismo, te consultamos, buen día, ¿tenés turno? Sí, tengo turno. ¿Qué vacuna te han colocado hasta el momento? Creo que la AstraZeneca. ¿Estás conforme con el tema de la vacunación? Sí. Es decir, ¿te parece que es lo mejor para cuidar la salud? Parece lo perfecto. Bien. ¿Y sus familias están todos vacunados? Todos. Bien, gracias. Bueno, así la gente va dejando su opinión en el momento en el que ingresan precisamente al vacunatorio de los Orfeo. Vamos a ver si podemos hacer una pregunta. Aquí estamos en vivo para Canal 10. Buen día, ¿cómo estás? Sí, buen día. ¿Tiene turno para vacunarte? No, no tengo. Yo perdí segundo turno. ¿Perdió el segundo turno y se viene a vacunar ahora? Sí. Bueno, es una gran oportunidad, entonces, para recuperar ese turno que había perdido. Sí, sí, por supuesto. Hace 10 días, 11 días por ahí. Perdí. ¿Tiene alguna comorbilidad? No. ¿No? ¿No? ¿Le preocupa el tema del coronavirus? Es decir, es de las personas que están convencidas que se tiene que vacunar. Sí. Por ejemplo, mayor de 60 años, sí. Los jóvenes no tanto, pero gente grande, sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Que tengamos la vida. Gracias a usted. Bueno, sigue ingresando la gente, en este caso una señora que había perdido el segundo turno, la convocatoria para poder ser vacunada. Atención, porque también se está convocando a mujeres embarazadas. En este caso, le consulto, señora, buen día. Buenas, buenos días. ¿Su hija está embarazada, acaba de ingresar? Sí, acaba de ingresar, pero la segunda dosis es Sputnik. Bueno, ¿qué le han dicho? ¿Que era necesario algún tipo de control o algo por el estilo o no? Sí, sí. Es decir, que tienen que venir con... Tienen que venir y colocarse la vacuna, sí. Bueno, ¿con cuánto tiempo de diferencia aún la colocación de una dosis a otra? ¿Un mes aproximadamente? Sí, un mes, aproximadamente. Ellos ya hacía dos meses se había puesto la primera dosis. ¿Quién le habían puesto? Sputnik. Sputnik. ¿Y ahora van por una segunda Sputnik? Por una segunda Sputnik. Bien, perfecto, gracias. Lo bueno destacar es esto. Las personas mayores de 18 años, nos han recalcado esto, las personas que vengan sin turno, mayores de 18 años, tienen que tener hecho el ciudadano digital. El dato es importante, ¿por qué? Porque, según nos explican, es la única manera que tienen para dejar asentado que la persona ha sido vacunada con la primera dosis. Es decir, vienen sin turno los mayores de 18 años, pero con el registro del ciudadano digital, nos han recalcado aquí, para que tengan el tiempo necesario para convocarlos para una segunda dosis, y también, por supuesto, para que dejen la constancia precisa de cuál es la vacuna que les han inoculado. Esto acontece a esta hora de la mañana, donde ha comenzado esta experiencia, y en donde estamos viendo que mucha gente, aquellos que habían perdido el turno, pero aquellos que tampoco habían sido convocados para la primera dosis, siendo mayores de los 18 años, ya están acudiendo aquí a El Orfeo. Recordemos que en el Hotel Sheraton se está realizando un procedimiento bastante similar. Volvamos a estudios con más información.